Muy bien, levanta la mano la guía y dice víctima. Este robot en concreto, de acuerdo, es el Miura. Guardia Civil los llama Miura. Bueno, Virginia, estamos asistiendo a las distintas actividades. Sí, todavía nos quedan algunas. Sí, quedan unas cuantas, ¿no? Pero bueno, resumiendo un poquito, hay actividades de rescate con perros. Sí, descarcelación de personas también en los coches. Demostración de rescates, eso va a ser más tarde. Y bueno, un sinfín de actividades más. Virginia ahí tiene... Aquí tengo. Ha conseguido... Una colección. Un montón de folletos con planos. Y aquí está el programa de lo de hoy. Eso es el programa de las actividades del día de hoy, ¿no? Bueno, están aquí, están presentes bomberos, policía local, policía... Policía Nacional. Protección Civil. La UME, lo más importante, la UME, el Servicio Militar... La Unidad Militar de Emergencia. Y bueno, y nosotros seguimos recorriendo un poquito más. Allá tenemos el helicóptero de la Guardia Civil, que más tarde también se va a poder visitar. y nosotros seguimos recorriendo un poquito. Ajá, aún tenemos al alcalde recorriendo un poquito. Bueno, vamos a ver el helicóptero. Ahí, pues mira, yo para ir... Toma, 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 toma. De protección civil de Gandía. Las herramientas ahí también. con los perros que estuvieron haciendo lo de que fue hace unos pocos días bueno, que todavía están rescatando gente del terremoto ah bueno, sí, exacto y aquí tenemos el perrito bueno, estos son los héroes está en la foto ahí abajo es cierto gracias a esto, cuánta gente se ha podido rescatar de entre los escombros del terremoto exacto, estos son los héroes muy buenos días bienvenidos a todos informados del terremoto de Valdeo del 2015 y de Ecuador del 2016 vamos a ver ...el equipo de perros de rescate de la Unidad Militar de Emergencias del tercer batallón ubicado en Vétera, Valencia. La UME tiene cinco batallones repartidos por todo el territorio nacional que abarcan todo el territorio nacional para emergencias o para grandes catástrofes internacionales como es la de la semana pasada de Turquía que estuvieron los compañeros de Sevilla. Venga, poneos juntos. Daos un abracito ahí dentro. Venga, y otro voluntario para que mande a buscar al perro, a Rosy. ¿Quién quiere ser? ¿Quién se va a poner a Boina? A la de tres, ¿eh? Y... ¡Uy! Levantad el brazo, tenéis que decir víctima. Eso es. Venga, ¡corred! Tenéis que correr a sacarla. ¡Pero correr! ¡Muy bien! Ahí salimos en la cámara térmica y al lado en la otra. Te miramos, ¿no? Chico. Vamos a... Te miramos, ¿no? Te miramos, no? Te miramos, ¿no? Para la nieve, el Quitañeves. Aquí el camión. Ya está, sobrada. Este es el, aquí de este lado del vehículo, para cuando hay explosivos, que va el robot. Servicio de, a ver, de artefactos, de desactivación de artefactos explosivos y defensa. Aquí está. Aquí está el desactivado de Gandía, ahora. Y ahí está el robot. Ahí está el robot. Bueno, hacemos la explicación. ¿Queréis que os haga la explicación? Venga, vamos al lío. El servicio es activación de explosivos de la Guardia Civil. Nuestra filosofía, que es trabajar siempre a distancia, ¿de acuerdo? Por eso tenemos el tipo de robot. Este robot en concreto, ¿de acuerdo? Es el Miura. Guardia Civil los llama Miura. El mismo que tienen los compañeros de Policía Nacional. Lo que pasa es que se llama AUNAV, ¿vale? Nosotros somos un poquito más característicos y nos llamamos Miura, ¿vale? Bien, es un robot. En este caso en concreto es el Miura número 77, ¿de acuerdo? Y se trabaja en este caso mediante un joystick, ¿de acuerdo? Hay 25 Miuras distribuidos en todos los heads de la Guardia Civil, ¿vale? 25 como este. Lo que pasa es que la mayoría de ellos se trabajan a través del mando de la Play. Como lo están escuchando, con el mando de la Play. ¿De acuerdo? Le apretamos los cuatro de arriba y dispara. Esto que tenemos aquí, una escopeta Franchi, ¿vale? Que va incorporada. Son cuatro brazos hidráulicos. Sacamos 7500 kilos de fuerza en la pinza. Y lleva cinco cámaras incorporadas. Dos móviles. Una que está en altura y una frontal. Y tres fijas. Ya les digo, con este tipo de robot lo que hacemos a través del ordenador y, como les he dicho, el mando del joystick, pues podemos desde abrir una puerta a un vehículo, abrir un maletero, romper un cristal o incluso levantar si queremos el vehículo, ¿vale? Tiene suficiente fuerza ese tipo de robot. En función de la pericia que tenga el operador, ¿qué vamos a poder hacer? Pues, por ejemplo, podemos desembalar un regalo si queremos. Pero eso ya dependerá de la pericia que tenga el robot con... Perdón, del operador con el robot, ¿de acuerdo? Así que a nosotros nuestra principal finalidad es el trabajo a distancia. Mediante este tipo de robots, ¿de acuerdo? Cuando el trabajo a distancia nos falla, ¿a qué recurrimos? Pues recurrimos a lo que sería una aproximación manual. Sería ponernos el traje antibomba y aproximarnos a ese objeto sospechoso. En este caso, el que tenemos aquí es un traje llamado el modelo Garand. Son 56 kilos incluidos el casco, ¿vale? Antibomba y 11 kilos aparte este escudo, ¿de acuerdo? Como característica del traje antibomba no tiene ninguna protección en las manos. Porque como ya saben ustedes, gato con guantes, pues poco va a cazar. Nuestra principal función es la de desactivar. Por lo tanto, obviamente nosotros no vamos a tener ningún tipo de protección en las manos, ¿de acuerdo? Así que el traje, ahora si quieren lo ven, ahora a las 12 y cuarto si no me equivoco vamos a hacer una demostración. Me pondré el traje antibomba si quieren verlo con el casco. Y aquí tienen 11 kilos el escudo para hacer la aproximación. Se coge con un único brazo y ¿cómo haríamos la aproximación? De esta manera, incorporándonos dentro del escudo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Yo ahora no llevo nada encima, pero obviamente con el casco y con el traje antibomba hacer una aproximación así es un poquito más complejo, ¿no? Si tuviéramos cualquier tipo de problema, ¿qué pasaría? Que la onda expansiva pasaría por encima de nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, un valiente que quiera coger el escudo con una mano. Venga, Joan ya lo ha cogido también alguna vez. Venga, ¿quién quiere coger el escudo con una mano? Venga, tú, venga, Alba, vamos a darle caña. Pero sepárate en el cuerpo, levántalo, hostia, ahí. Y que te hagan una foto, hombre. Pero vea, compañero. Compañero, ¿qué vas a hacer conmigo? Venga, venga, nos ponemos. Venga, nos ponemos. Venga, los nenes lo ponemos en el suelo. Venga, les hacéis una foto, venga. La bolsa que cargan agua para los incendios. Nunca la habíamos visto de Arlago, siempre la vemos cuando va por allá arriba. Ya, después iríamos por lo de ellos. No, mirando viste de azul. Este chico de allá es el copilote. Bueno, sabrá lo mismo. La pregunta es de hacer la vida. Lo sabrá seguro. No, ya, 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 ya. Si, ya, ya. Ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.